Bueno mi gente de YouTube, aquí está Tecno Mingeti en otro super vídeo donde vengo con el unboxing completo de la GoPro Hero 4, así que dicho esto vamos con el vídeo. Seguimos aquí presentándole el unboxing o semi unboxing de la GoPro Hero 4, yo llevo un tiempo usándola, traje todos los componentes para más o menos mostrarles el unboxing, traí este cubo para tenerlo, no sepa que eso, es como más para una exhibición, trae también esta parte de aquí y obviamente la GoPro Hero 4, vamos a ponerla, vamos a dejarla aquí de lado y vamos a seguir viendo qué más nos trae la caja, esto es un unboxing rápido, llevo tiempo usándola, vengo después con una super review, con un test 4k y lo demás, aquí tenemos una típica guía de uso que nunca leemos, la ponemos por acá, otra guía más, aquí está, fíjense la guía, una guía grandísima, a ver si está en español, creo que viene en varios idiomas, a ver, a ver, me parece que viene solamente en inglés y en español, pero aquí no estoy viendo español por ningún lado, no, solo viene en inglés, esta versión, no sé si para la versión de tu país, te lanza una en español o para Europa, aquí está, otra guía más de uso, vamos a ponerla por aquí, esto ya no lo vemos, que más nos trae la caja, fíjense aquí, seguimos sacando, nos trae la calcomanía o sticker, aquí fíjense, falta uno porque yo coloque uno en el background de aquí de mi escritorio, puse uno de los sellos, esto podemos colocarlo en una moto o en un carro, donde nosotros queramos, lo ponemos por aquí también, un detallito, trae este accesorio, para nosotros colocarla en otro ángulo, vamos a ponerlo por aquí, a ver, lo que más trae la caja, aquí está, trae la cápsula, perdón, la tapa de cubrir la parte de atrás, y la otra tapa, para nosotros colocarla en el case, en el housing, sin que, y poder grabar el sonido, se lo ponemos también por aquí, que más trae la caja, aquí está, aquí en la caja vemos que tenemos dos baterías, esta unidad solo trae una batería, pero yo compré una batería adicional, compré una batería adicional, porque es súper importante que tengamos varias baterías, para si andamos grabando por mucho tiempo, y nada, esto es todo lo que trae, la GoPro Hero 4, en la descripción de este video, te voy a dejar el enlace completito, donde puedes conseguirla, aquí está, vamos a sacarla de aquí, del housing, es súper fácil, simplemente tenemos que tirar este seguro hacia adelante, ahí está, esta es la Ciber, la GoPro Hero Ciber, miren aquí, perfectamente, el housing también, podemos sacarlo de aquí, a ver, este es el housing a prueba de agua, trae un, una carcomanía, o un sticker en esta parte de aquí, pero yo se la quité, vamos a quitar, retirar esto, aquí está, y ponemos otra tapa por aquí, fíjense el housing, este es el housing, perdón, la tapa prueba de agua, que es lo que permite, que le podamos filmar, debajo del agua, ahí va a estar viendo unos clips, que firmé con la cámara, fíjate aquí, si queremos grabar, colocamos este housing, lo quitamos simplemente, aquí, fíjate, y si queremos grabar el audio, si no, vamos a sumergir la cámara, quitamos esta tapa, agrandola hacia arriba, a ver, hacia arriba, fíjate aquí, y colocamos la siguiente, aquí está, lo colocamos aquí, en esta parte de aquí, a ver, a ver, aquí, lo colocamos ahí, perdón que me salga un poco de foco, ahí está, apretamos un poquito, y listo, ahí podemos colocar la cámara, fíjense aquí, súper cómodo, en la descripción de este video, te voy a dejar un súper enlace, te voy a dejar un enlace, donde consigues un kit completito, con todos los accesorios, que tú necesitas para la GoPro, tanto como para la cabeza, fíjense, donde tengo aquí el de la cabeza, la colocamos en esta parte, también tenemos el pequeñito, para nosotros firmar, en espacios pequeños, un escritorio, en fin, un sinfín de herramientas, súper barato, solamente te cuesta 20 dólares, y te trae un kit completo, para tu GoPro Hero 4, o tu GoPro Hero 3, así es, ve a la descripción de este video, seguimos entonces, vamos a poner el housing por aquí, y vamos a seguir mostrándole la cámara, fíjense, la 4, solamente tiene varios detalles, el primer detalle es, que tiene una pantalla, en la parte de aquí atrás, donde la 3 no lo tiene, viene el típico adaptador, donde podemos colocar una batería externa, aquí tenemos el botón de grabar, aquí tenemos una luz, que nos indica, cuando la cámara está grabando, o filmando, aquí tenemos la entrada del micrófono, de este lado, tenemos el botón, el setting, aquí, fíjense la llave, aquí también tenemos, el botón de modos, perdón, de modos, donde podemos colocar varias opciones, de la GoPro, recuerda que esta graba, 4K, 15 frames por segundo, que más tenemos por aquí, de este lado, si removemos esta tapita, esta tapa aquí estamos, aquí nos encontramos, con dos puertos USB, tanto el puerto HDMI, pero aquí, tenemos un mini HDMI, para colocar, ojalá y la cámara me ayude, ahí está, un HDMI de este lado, y del otro lado, tenemos el cargador, el cable de data, el cable de data, que nos lo puse en la caja, pero sería un cable como esto, siempre recomendamos usar el cable original, porque si usamos otro cable, trae conflicto con muchas, en Windows, específicamente para nosotros, pasar las fotos y los videos, el cable no es muy largo, pero hace el trabajo, lo ponemos por aquí, y yo no sé lo que tiene la cámara mía, hoy que está vuelta loca, no quiere enfocar, así es, y nada, vamos a ver, aquí de este lado está la ranura, para las tarjetas, para las tarjetas micro SD, de cualquier denominación, a ver a ver si sale, en este caso yo le tengo una, para mostrarlo, tengo una micro SD de 128 GB, así es, para no andar por ahí, que me quede sin memoria, esta me da más o menos unas 8 o 9 horas, grabando video en formato 1080p, 60 frames por segundo, nada, vamos a encenderla, para mostrarle aquí, un poquito de la especificación de la cámara, y lo fácil que es, aquí es, para abrir la tapa, es súper fácil, ahí está, simplemente tiramos este botoncito, hacia adelante, y colocamos la batería, según deseado, ahí está, la colocamos, y aseguramos, para encender, presionamos este botón de aquí, ajo le tenga, tenga un poco de batería, si es, de parecer, si, ahí está grabando, 60 frames por segundo, fíjate aquí, para nosotros desbloquear la pantalla, simplemente tenemos que venir, dejarlo presionado unos segundos, y ahí está, fíjense, súper fácil, para grabar solamente tenemos que presionar, fíjate, ahí ya está grabando, ahí está grabando, 1080, 60 frames por segundo, la verdad que es un juguetito, que a mí me encanta, un juguete que nosotros tenemos que tener, la GoPro Hero, podemos grabar en primera persona, podemos hacer toma como nosotros queramos, una excelente cámara, así es, vamos a pararla, para parar así, le damos aquí, vamos a colocarle la tapita, permítanme, ahí está, y para el setting, ese video que grabamos ahora, podemos verlo directamente, desde la cámara, cosa que no podíamos hacer con la otra, ahí está, tiene audio también, escuchen, ahí está, para borrarlo, simplemente le damos acá, y aquí, perdón, lo eliminamos, podemos también editarlo, una super cámara vamos ahora también a mostrarte cambiar también el formato 4k fíjense que fácil arrastramos hasta aquí damos setup podemos hacer todo desde esta parte que está en vídeo perfectamente cambiamos aquí la resolución del vídeo fíjense va de 2.7k 1440 1080 yo la verdad que recomiendo firmar en 1080 60 francs por segundo o 4k 15 francs por segundo creo que la más recomendable la opción en el 4k está 15 recuerda que al sol al solo ser 15 francs por segundo el vídeo lo vas a sentir un poco un pelín lento pero se ve bien se aprecia bien voy a si eres nuevo suscríbete en el canal que voy próximamente a subir unos clic firmado a 15 francs por segundo 4k con toda resolución lo voy a subir según lo firmé sin evitarlo sin nada para que se vea si se nota se nota perdón se sienta por lo regular también yo lo que hago los clips mío lo firmó en 1080 o 4k así es también recuerda que puedes recuerda que puedes tener la aplicación con tu teléfono con tu smartphone y poder ver la pantalla usar tu teléfono dentro de una red wifi usar la pantalla de tu teléfono para ver todo lo que está captando toda la imagen y foto que está captando tu gopro así es sin más ni más esto es un juguete que tengo mi gente y los recomienda al 100 por ciento por todo lo que hace súper versátil súper cómoda una cámara extrema también el kit de accesorios barato lo encuentras en amazon nada si se me queda algo por favor déjamelo en la descripción de este vídeo si necesitas saber algo en particular así es así que dicho esto vamos con la con la conclusión muchísimas gracias gracias a mi gente de youtube esto fue todo por parte de tecnomingeti antes de irme quiero hacerte una recomendación si eres nuevo suscríbete comparte el vídeo dale like dile a tus amigos y nada te veo en el próximo vídeo ok bye bye para lo